Durante toda la semana pasada decíamos a diario que en la medida en que el BBVA no diera el traste con la formación en martillo que dibujó en la sesión del 6 de diciembre y que el IBIS 35 respetara también los mínimos de dicha sesión, cabía la posibilidad de encontrar un suelo de mercado, al menos temporal, desde el que construir un interesante rebote. Pues bien, en el día de ayer asistimos a un fuerte movimiento alcista y aunque por el momento solo cabe bautizarlo como de rebote, lo cierto es que puede que sea el inicio de algo más. En cualquier caso la condición para seguir siendo optimistas en el título y por ende en nuestro selectivo pasa porque se sigan respetando los mínimos de los respectivos martillos. Pero no es solo eso porque además, si por un casual ambos subyacentes fueran capaces de confirmar por encima de los máximos de hace justo una semana en los 8,55 euros del BBVA y los 9.556 puntos del IBIS 35, tendríamos pequeñas figuras de vuelta que podrían upar al IBIS 35 hacia los 9.900 puntos y al BBVA a la importante zona de resistencia de los 8,92 euros.